le decretase ahí chequeando esa nueva máquina que me acaba de llegar en un t6 80 2020 400 mil millas 430 para ser sacos los amantes de lo que ahora le vamos a dar un paneo 360 para que ustedes le lleguen a esta nave espacial guau miren eso de 680 automático qué belleza qué belleza me acaba de llegar recuerda que troxel en jay es tu casa mi casa casa de todo que usted 680 si te gustan con esos aros lo dejamos así si quieres aros de aluminio le ponemos aros de aluminio miren qué perreo nada pero eso parece un honda acor tumbado por el piso qué duro qué duro vamos a chequearlo por dentro qué dura de esa nave t6 80 2020 ese camión está nuevo eso para tu trabaja tranquilo sin ningún tipo de problema en la carretera mira quinienta treinta y cuatro mil no i'm sorry cuatrocientas treinta y cuatro mil millas quinienta cero ocho como esto hello kenwood t6 80 miren esa nave asiento originales dos camas tiene una engancha arriba y esta es la que está abajo aquí va el microondas de este lado tenemos la nevera kenwood t6 80 recuerda que troxel en jay es tu casa mi casa y casa de todo qué nave dios mío ya que estamos enseñando vamos a enseñar miren ese frey liner 2016 de 10 cambios una belleza ese camión me encanta me encanta el color el cuidado todo de ese camión tenemos el peter international otro kenwood t6 80 2020 también tenemos otro frey liner 2020 más frey liner 2020 recuerda que troxel en jay es tu casa mi casa y casa de todo miren ese day cap volvo 2015 quinienta mil millas este es el favorito mío volvo dos mil diecinueve quinienta mil millas la caja nueva espectacular espectacular mira esta es la caja vieja volvo 2017 caja vieja volvo 2019 caja nueva miren la diferencia y elijan cuál es su favorito este camión es la caja vieja y esta es la caja nueva tanto como cambió afuera también cambió adentro totalmente diferente a los camiones de antes o sea este este es totalmente diferente a este totalmente en todo es igual como este frey liner que es la caja vieja este cambió totalmente diferente que es la caja nueva frey liner cascadia 2020 frey liner cascadia 2015 aunque este camión sea una leche pero este es la caja nueva 2020 vamos a darle un paneíto a ese 2015 porque ustedes vean lo lindo que está ese camión independientemente de que este es la caja nueva que está ahí miren eso miren el cuidado de ese camión y tenemos el papá de los pollitos este es un Kenwood T680 pero es muy diferente el que está aquí adelante ya que este es un heavy duty camión heavy duty con ocho bolsas de aire miren este una dos tres y cuatro de este lado y cuatro del otro lado Kenwood T680 heavy duty pero este es el que me gusta Volvo 780 dos mil quince de diez cambios wow que grasa que grasa recuerda que Troxelen J es tu casa mi casa y casa de todo si ven la diferencia que este tiene una sola bolsa de aire y el de allá tiene ocho bolsas de aire díganle no a la chatarra siempre camiones nuevos nunca camiones viejos recuerda que Troxelen J es tu casa mi casa y casa de todo wow miren el frente de ese camión que belleza Kenwood T680 dos mil veinte vamos a ver